La verdad que, segundo la palabra de todos los compañeros, porque la verdad que nuestro corregimiento para Cora no se soporta la basura. Esto es increíble. Así es que buscamos la forma de que, ¿quién es el culpable? Porque nosotros como representantes no somos los culpables. Nosotros podemos hacer hasta donde podemos, no podemos hacer más allá. Y siempre hay compañeros que nos culpan a nosotros. Que la realidad, cuando no es deber de nosotros, es deber del gobierno buscar una solución. Y esperamos que estas palabras lleguen a personas que estén en el problema de la basura. Por otro lado, quiero decirle, presidente, nosotros la semana pasada invitamos al jefe de la policía y no sabemos, no tenemos ninguna respuesta para ver qué ha pasado con esto, porque sigue la cosa en pie sobre los problemas de los cuadros en nuestro corregimiento. Para ver qué solución se puede buscar. Porque la verdad que esta semana que pasó también la policía intervino en unos cuadros privados donde la gente se queja. Así es que esperamos una buena respuesta positiva, presidente. Muchas gracias.